Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Seguramente se encuentra disfrutando de un agradable fin de semana. Empecemos con la imagen de satélite. En esta ocasión el sistema frontal número 48 continúa interactuando con una línea seca. Esto estará generando lluvias de moderada a fuerte intensidad para el noreste del territorio nacional. Además, posibilidad de formación de torbellinos y tornados al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión, el cual se desplaza sobre la península de Yucatán, estará generando lluvias de moderada a fuerte intensidad también, las cuales pueden venir acompañadas de actividad eléctrica. Esto estará afectando a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, dicha península y algunas entidades de la Mesa Central. Pasamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país. Guadalajara, Jalisco registra 32 grados centígrados, una tarde de 33 grados para Monterrey, Nuevo León. Acapulco, Guerrero mantiene un termómetro de 31 grados y la Ciudad de México reporta una temperatura de 29 grados centígrados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo mayormente despejadas para esta tarde. Navojoa este domingo y lunes estará registrando cielos totalmente despejados, así que vamos a disfrutar de tardes soleadas. Para el martes, miércoles y jueves esperan condiciones de cielo mayormente despejadas. En Ciudad Obregón se registran 38 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 20. Ya en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 39 grados a la sombra. La sensación térmica llegará hasta los 42 grados centígrados, así que es muy importante mantenernos bien hidratados. Para el cuello puerto de Guaymas esperan temperaturas mínimas de 22, máximas de 36 grados centígrados. Ya sobre nuestra capital, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 21 grados centígrados hasta alcanzar temperaturas máximas de hasta 43 grados a la sombra. La sensación térmica llegará a los 44 grados centígrados para este próximo miércoles. La fase lunar continúa como cuarto menguante. Salida de la luna 12.32, puesta de la luna 11.55, salida del sol 5.30 y la puesta del sol a las 19.3 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!